Música Muy buenas gente ciencias, ¿cómo estamos? Nos vemos el otro día con el vídeo del Guardián, que estaba comentándoos Que si Me estaba costando Llegar a Gran Maestro, que estuve a puntito A un combate de estar entre los 100 mejores del mundo Que estoy ahí el ciento y pico Y que Litoquín empieza a rendir poco Porque la gente se coge el justiciero como Counter y tal y cual, y ahora mismo gollón de Counter, ahora mismo gollón de justicieros Pues vamos a practicar un poquito con el justiciero A ver si nos vemos bien Como para llevarlo, yo creo que no, pero bueno Para practicar un poco y enseñaros también un poco Las estrategias y los combos largos que está haciendo La gente, pues vamos a darle cañita, venga Let's go, venga vamos a ver El justiciero Me da miedo a este personaje Me da miedete Porque no manejo nada, 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 ¿vale? Así que Puedo salir de aquí cualquier cosa Ronda 1 Venga, va Va Los ligeros, tío, de este personaje Qué corta rollos es ese toque por arriba Un corta rollos ese golpe, macho Ronda 2 Vale No ¿Vale? Muévete, muévete ¿Veis? Es que los combos de este tipo Empiezan en cadenas Casi de unas maneras que son Buf El problema que veo también Es que claro, por mucho que yo aprenda ahora a manejarlo Hay tantos Que voy a Que la gente que ya sabe manejarlo Tiene ventajas sobre mí, ¿no? Y va a ser difícil batir a un personaje igual que el mío Batir la copia Tienes que ser mejor que tu copia Y no me considero mejor Love Blinder que los Love Blinder que están ahí en rank alto Y no me considero Como cuando digo Veo un juego Un 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 buscarle Y cogiendo yo el buscarle Digo, no tengo miedo Bueno Esa da, ¿no? Madre mía Madre mía A veces eso se esquivaba, ¿no? Aunque no te movieras del sitio Si haces el gesto de esquivar en un momento Ronda 4 Más rápido, siempre Bien, bueno Pero y me encuentro nada mal Un poco apuradete Pero salimos del paso No nos vemos en el siguiente duelo Venga, bueno, mira Una buena prueba, ¿no? Enfrentarme al personaje este nuevo A ver, a ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Quiero ponerme a prueba con personajes Bueno, hombre, este no es que sea un personaje top Pero Hay que habituarse a manejarlo, ¿no? Y con el justiciar no estoy De, como digo, de enfrentarme a estos rivales Voy a quejarme porque no tengo esa mina Bueno ¿Vale qué, amigo? Vale Y obvio, ¿no? Tienes que cuidadito Porque si juegas muy agresivo Contra el justi Te frena rápido, ¿eh? La pumba Y se te acaba la tontería, ¿eh? Le down No lo espero ¿Veis? Es una locura Es una locura Como castiga Como también Teniendo No teniendo esta mina Como te Te pilla este personaje Ronda 3 Pero no estoy Yo no estoy como Me pasa como coge guardián Son personajes que no estoy de cogerlos Y no me puedo enfrentar A todas las situaciones, ¿no? Porque no solo también Saber atacar Saber defenderte Vale ¿Dónde vas? Un pequeño delay ahí Vale ¡Oh! Muy buena Muy buena ¿Y ahora qué? Es que no sé No me convence Del todo, tíos Porque tengo que jugar también Un poco agresivo Con esos ligeros Para empezar el combo Y eso es peligroso también Muy al parri quizá Pero también ir al parri También es Peligroso Venga Vamos allá Un celta A ver ¿Qué nos puede aportar Ese celta? Muerte Destrucción O un clip más Venga Vamos allá No, 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 no Estos dos personajes Guardián Que he subido todo el día Y este No, no, no No estoy, tíos No se me dan mal Pero claro Para partidas así De bueno Nunca había estado jugando De verdad Nunca me había Enfrentado Las ranked Esta vez Yo creo que están Está habiendo bastantes Hay bastante No Se juega Con relativas Depende a la hora Pero Con relativa frecuencia La verdad Estoy bastante cómodo Con eso Pero cuesta Cuesta subir ¿Qué es que se está bien? Mira, ahora, tío ¿Qué compensa? Joder, no le di Un poco ¡Bum! ¡Bum! Yes ¡Victoria! ¡Pasa la la! El mensaje más divertido De las De los dominios Bueno, antes más todavía Cuando podías hacer Trinchar y pegar por el aire Y que todo el mundo le pegase Mientras vacías Ahora lo interrumpen Pero Estoy siendo un buen personaje Y ahora para encima También es bueno De los Uy, hasta luego ¡Duos la! ¡Sí! ¡ Jugando! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Que no! y yo voy a estar ahí oh derrotas mar ronda 3 Vale Vale ¡Bum! Mamena ¡Hostia puta! ¡Ah, que me la lía! ¡Ya, ya! Aguanté ahí Como me venía con el modo ofensivo Aguanté por si me daba un ligero Rápido, aguanté la patata Y finalmente cuando me iba a agarrar Me moví, era mi única exploranza De salir vivo de esas situaciones ¡Zul! ¿Veis? Y ahora podría volver a empezar Si tuviese manada esta mina ¡Hentircambia, entircambia! ¡Hentircambia, entircambia, entircambia! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Que la tengo muy larga! ¡Que la tengo muy larga! Y te doy con ella en toda la cara Como te acerques un poquito ¡Let's go, baby! Vale Bueno Ok Perro viejo ahí, ¿no? Tirando un poco de perro viejo De mecánica De táctica, ¿no? Vale, con cualquier personaje Tengo que tirar ahí Del meta Metabasic, ¿no? Ok Pues Espero que os haya gustado Decidme vuestra opinión Como lo veis vosotros Y recordad En nombre del Cienfuegos Si esto esto lo dice son Yo estoy decidiendo Con qué personaje Llegar a dar maestro Online Nos vemos ¡Suscríbete al canal!